¿Qué es la riñones? A ver, un momentito chicos. Ya. Ok, tienen una forma de habas, algunos dicen habichuelas, con una consistencia firme y su coloración es violácea. Tienen funciones excretoras y funciones endógenas. Esos ya más adelante los vamos a observar. Vamos a ver. ¿Cuál es la medida del riñón? A simple, o de una manera más exacta para que lo sepan o para que más o menos sea mucho más práctico, es de 12 por 6 por 3. 12 de largo, 6 de ancho y 3 centímetros de grosor. Un peso aproximado de 170 gramos. Y el volumen de los dos riñones es sensiblemente igual, aunque el riñón izquierdo es algo mucho más voluminoso que el riñón derecho. Cuando hablamos de parenquima renal, que es diferente, el parenquima renal aproximadamente es de 15 milímetros. Ok. Perdón, centímetros. Debería ser, bueno, más adelante lo vamos a comentar, pero importante que quede claro es que es 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor. Ok. Y aproximadamente el peso de 170 gramos. Bien. Entonces, si nosotros vemos en una imagen posterior hacia la parte anterior, podemos ver que puede haber un retropelitoneo medial y un retropelitoneo lateral. En el retropelitoneo medial está conformado por la vena cava inferior y también por la aorta. Ok. Y en el retropelitoneo lateral, ok, retropelitoneo lateral, se encuentran los riñones, las glándulas suprarrenales, ok, los ureteres, el plexo lumbar. Entonces, está dividido la parte posterior del cuerpo en retropelitoneo, retropelitoneo medial y retropelitoneo lateral. Ok. Chicos, por favor, yo sé que es necesario que pongan presente, presente, pero cada vez que ponen eso se me anula la pantalla. No, doctora, disculpe, buenas tardes. Para las teorías, al final el doctor nos mandó un formulario de Google para poder llenar la asistencia. No, 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 lo digo porque cada vez que... Ajá, sí. Ah, no, lo que aparece aquí son los chicos que se están uniendo, doctora, sino que somos 190 y recién estamos... Sí, 122 alumnos recién. Ok. Entonces, esta imagen también es importante para que veamos todos los reparos anatómicos, ok, y también parte de la anatomía renal. Esta imagen que ustedes ven de color turquesa, que estoy señalando acá, ok, es la cápsula renal, ok. ¿Qué es la cápsula renal? Simplemente es una membrana fibrosa que va a aislar el riñón y lo va a proteger, ok. Esta es la cápsula renal. Esta imagen de color rosado o de color fucsia es la fascia renal, ok. La fascia renal o la fascia de jerota está compuesta, o se divide en dos fascias. La fascia anterior y la fascia posterior. La fascia anterior, que es la fascia de jerota, va a ser muy importante porque va a dividir al espacio perirrenal del espacio pararenal. Como lo pueden observar acá, acá tenemos dos espacios. No sé si lo pueden observar. El espacio perirrenal es este y el espacio pararenal, que es lo que van a observar acá. Perirrenal y pararenal. Entonces, esta fascia, que es la fascia anterior, lo que va a hacer es separar este espacio perirrenal del espacio pararenal, ok. Luego, nosotros podemos observar que esta fascia, que es la fascia anterior y la fascia posterior, va a hacer como una pequeña separación, una pequeña área que va a dividir el espacio interreno suprarrenal, ok. Es decir, va a dividir el origen de la glándula suprarrenal. Bien, como habíamos comentado anteriormente, hemos indicado de que el riñón derecho izquierdo, si bien es cierto, mide 170, pero uno es más voluminoso que el otro, ok. Cuando hablamos en cuanto al reparo, decimos de que el riñón derecho se va a encontrar mucho más abajo o un poco más inferior que el riñón izquierdo. ¿Y por qué? Porque se encuentra el hígado ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de el riñón, acá, el riñón derecho, este es el riñón izquierdo, vamos a encontrar que va a iniciar desde T2, ok, hasta más o menos L2, L1, y mide aproximadamente 12 centímetros. En cambio, cuando hablamos del riñón derecho, por acción del hígado, se va a encontrar un poco más inferior, ok, va a iniciar desde L1 a L3, y aproximadamente mide 10.5 centímetros. Es por eso que el riñón derecho va a ser un poco más, este, más voluminoso. Si bien es cierto, tiene que calcular solamente, si puede ser pregunta de examen, 170 gramos, ok. Sabemos de que, entonces, en resumen, el riñón derecho va a encontrarse un poquito más inferior que el riñón izquierdo, ok, y eso se debe a la presencia del hígado, donde inicia desde L1 a L3, ok, a diferencia del riñón izquierdo, que se va a iniciar desde T2, ok, y puede ir hasta L2, inclusive L1. Entonces, estos son todas las relaciones que tienen con otros órganos. Cuando hablamos, por ejemplo, del riñón, ¿ese sería el riñón izquierdo o el derecho? ¿Alguien podría decírmelo? Es el riñón izquierdo, ¿cierto? Derecho. El de acá. Izquierdo, doctora. Ok. Entonces, el riñón tiene varias caras y varios bordes, y varios polos. Tiene un polo superior, un polo inferior, polo superior, polo inferior, ok, tiene un borde medial, un borde lateral, ok, y tiene una cara anterior y una cara posterior. Esta es la cara posterior. En la cara posterior de este riñón, obviamente el izquierdo, se va a encontrar en contacto con el diafragma, ok. Aparte del diafragma, se va a encontrar, lo pueden ver ahí mejor, con el cuadrado lumbar, con el transverso abdominal y con el soas mayor, ok. Igual, de la misma forma que en el riñón derecho, solo que en el riñón derecho está un poquito más inferior, ok. Y esos son los músculos. El cuadrado lumbar, como lo pueden observar acá, el cuadrado lumbar, el transverso del abdomen, que es este músculo de acá que estamos observando, y el soas mayor, ok. Eso, eso se va a servir mucho de reparo anatómico, inclusive para la realización de dióxias renales o para hacer alguna intervención, ok. Son esos reparos anatómicos. Y ahí está la fosa renal, ok. En la cara anterior, va a estar relacionado también con muchos órbitos. Cuando hablamos del riñón derecho, ok, en la cara anterior, se va a encontrar en contacto con el hígado, ok. En la, con el contacto con el hígado, se va a encontrar en contacto con el intestino delgado, como pueden observarlo. Observarlo, ok. En el borde lateral, va a estar también en contacto con el ángulo colónico derecho, ok. En el borde medial, va a estar en contacto con la porción descendente del duodeno. Igual ocurre en el riñón izquierdo. Va a estar en contacto ya no con el hígado, sino con el estómago, en contacto con el páncreas, en contacto con el ángulo colónico izquierdo, con el colon ascendente y con el yeyuno. Ok, entonces, ¿cuáles son las medidas? Sabemos que pueden ser de 10 a 12 centímetros de largo, 5 a 6 o 12 por 6 de ancho y 3 centímetros de espesor. Ok, ¿cuánto pesa? 170 gramos, ok. Y el volumen puede ser igual en de ambos, pero hemos visto que hay un poco o ligeramente más voluminoso en la izquierda. Listo. Esta es la organización, básicamente, del riñón. Bueno, sabemos de que el riñón está separado por una corteza y una médula, ok. La corteza renal y la médula renal. En la médula renal nosotros vamos a encontrar esta imagen que es la papila renal. Y la papila renal es la parte final de la pirámide renal, ok. Entonces, el riñón está compuesto por una corteza, una médula. Y vamos a encontrar también la presencia en las médulas de pirámides renales, ok. Esas pirámides renales tenían la papila renal. Y entre cada pirámide vamos a encontrar una columna. Es una columna renal, ok. Esta es la cápsula fibrosa. Luego de la columna renal, y contando también con las pirámides renales que termina la papila renal, la papila renal, ok, se va a unir. Y el conjunto de esas papilas renales van a formar un cáliz. Es el cáliz menor. Y el conjunto de cálices menores van a formar un cáliz mayor, ok. Y luego de la unión de esos cálices mayores van a llegar a formar la pelvis renal, ok. Y esta, el ilio renal, que vamos a ver luego más adelante porque está compuesto. Entonces, cuando hablamos de nefrona, decimos que la nefrona es la unidad funcionante del riñón, ok. Cada riñón posee aproximadamente 1.200.000 nefronas. Y está constituido por un corpúsculo renal y un túbulo renal. O sea, la nefrona es compuesto por un corpúsculo y un túbulo renal. Este corpúsculo renal está formado por el glomérulo y la cápsula de Boma. Y el túbulo renal está compuesto por el túbulo contorniado proximal, el asa de Hengel y el túbulo contorniado distal. Y la función, todo eso más adelante lo vamos a ver, va a ser filtro ciclo merular, reabsorción y sección tubular. ¿Por qué es importante esto? Porque hay dos tipos de nefronas. La nefrona cortical, que es una pregunta también, y una nefrona distal o yuxta glomibulares. Las nefronas corticales están en su mayoría en un 85% y están ubicados casi en la corteza del riñón. Y son los responsables principales de la eliminación de sustancias de desechos y la reabsorción de nutrientes. En cambio, las nefronas yuxta glomibulares tienen asas descendentes de Hengel más largas, a diferencia de las corticales. ¿Ok? Tienen asas descendentes mucho más largas, que se extienden a mucha más profundidad. Y por eso su función principal va a ser la concentración de orina, porque la concentración de orina se da a nivel medular. ¿Ok? Entonces tenemos algunas que son nefronas, que son que tienen asas de Hengel mucho más largas, que son las yuxta medulares, es decir, que se encuentran cerca de la médula, y las corticales, que en las asas de Hengel son mucho más cortas. Pero la que tiene mayor cantidad en proporción, en porcentaje, es las corticales, ¿no? Bien, este es el corpúsculo de Malpilli, como ya lo conocen. Es parte de la nefrona, obviamente, y sabemos que está compuesto por la cápsula de Bouma, ¿ok? Está compuesto aproximadamente, ¿cómo pueden hacer acá? La cápsula de Bouma, ¿ok? Y está también formado por un penacho, y este penacho básicamente son de capilares, ¿no es cierto? Bien, acá me voy a detener un tiempo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, los reparos anatómicos, ok. Bien. Entonces, ahí me voy a detener porque vamos a hablar acerca del aparato yuxtaglomerular, que es quizá algo, es muy importante, quizá algo más importante de toda la exposición que vamos a tener ahora. Ok, el aparato yuxtaglomerular es una estructura única, ok, y unida al corpúsculo renal, que desempeña un papel importante en el control del equilibrio iónico, de esta forma también regulando la presión arterial y la tasa de filtración glomerular de los riñones. Este aparato yuxtaglomerular está constituido por células yuxtaglomerulares, está constituido por mácula densa y está constituido por las células mesangiales, ok. Vamos a empezar primero por las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares, chicos, también llamadas células de Rutter, ok, o células granulares del aparato yuxtaglomerular. ¿Dónde se van a encontrar estas células? Pues son células modificadas, ok, del endotelio de la arteriola aferente. Ven esta de acá, que es la arteriola aferente, son células que se van a modificar. Estas células que se modifican, ok, son células yuxtaglomerulares, son células que hacen mucho más humas cúbicas, ok. ¿Cuál es la función de estas células yuxtaglomerulares? Básicamente van a sintetizar, van a almacenar y liberar reñina, ok. Sintetizan y liberan reñina, y es una modificación de la arteriola aferente, ok. Bien, obviamente son endotelios modificados, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué van a eliminar reñina y cómo van a eliminar la reñina? Hay tres estímulos importantes para que estas células yuxtaglomerulares eliminen o liberen reñina que está almacenada. Primero, es la disminución de la presión arterial, ok. Esa disminución de la presión arterial conlleva a que haya una disminución de la arteriola aferente, ok. Y esto estimula a la liberación de reñina. Segundo, la estimulación del sistema simpático. Nosotros tenemos receptores beta-1, agonistas, que se van a encontrar en la arteriola aferente. Esto, cuando se activa, también va a favor de la eliminación de reñina. Y tercero, variaciones en el cloruro. Cuando hay una variación en el cloruro, que vamos a ver más adelante con la mácula densa, esta se va a activar y va a también favorecer a la liberación de la reñina no sonada en las células o en las células yuxtaglomerulares. Ok, bien. Continuemos, listo. Luego sigue la mácula densa. O las células de la mácula densa. Las células de la mácula densa también son modificaciones que revista el túbulo contorneado distal. Estas células, como lo pueden observar, este es el túbulo contorneado distal. Esta modificación que se vuelve mucho más cilíndrica, ok, esta es la mácula densa. Esta mácula densa va a tener una función también muy importante. Porque cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, o va a ser, ahorita vamos a comentar que va a censar básicamente la presión. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que de pronto está con una hipovolemia, ¿no es cierto? Ya sea porque ha habido una hemorragia, o sea, porque ha estado en un estado de deshidratación, pues, muy importante. Todo lo que puede ocasionar que haya una disminución de la bulemia, esto va a causar que la tasa de filtración glomerular disminuya. Porque no va a haber mucho volumen de sangre que el riñón pueda filtrar. Entonces, si es que hay menos cantidad de volumen a nivel glomerular, también va a haber menos cantidad de volumen que vamos a encontrar a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, en este túbulo contorneado distal, lo que va a hacer es que va a haber menos cantidad de sodio y también menos cantidad de cloro. Entonces, cuando hay menos cantidad de cloro, porque la macula densa lo que es esencia es el cloro, no el sodio, esta va a ser captada por las células de la macula densa porque va a reabsorber menos cantidad de cloro, ¿ok? Y esta macula densa, al haber menos cantidad de cloro, ¿ok? Lo que va a hacer es que va a activar el óxido nítico, ¿ok? Que va a favorecer a la vasodilatación de la arteriola aferente, ¿ok? Y también va a tener un efecto en la activación, ¿ok? De las células del aparato yuxtaglomerular, ¿ok? La activa y hace que estas células del aparato yuxtaglomerular, células yuxtaglomerulares, estimulen a la liberación de renina. Y obviamente la renina, lo que va a hacer es... ¿Alguien sabe cuál va a ser la función de la renina, chicos? Para no estar hablando sola. ¿Qué va a ser la renina? Inicial es el sistema de renina de angiotensina aldosterona, ¿no es cierto? En una de estas partes del sistema se activa el angiotensinógeno 1 en angiotensinógeno 2, ¿no es cierto? Que es la encima convertidora de angiotensina. Ese angiotensinógeno 2 es un botente vasoconstrictor que va a actuar a nivel de la arteriola aferente y lo va a contraer, ¿ok? De tal forma que si, por ejemplo, yo tengo un estado de hipogolemia, eso va a ser sensado por la macularenza como menos cantidad de cloro, va a activar también la presencia de la liberación de la renina por el aparato yoxetromedular y va a activar el sistema renina angiotensina aldosterona. ¿Qué va a ayudar a la conversión de angiotensinógeno 1 ante angiotensinógeno 2? ¿Y qué hace el angiotensinógeno 2? Es un potente vasoconstrictor que es la eferente. ¿Ok? Y aparte de eso, también estimula la liberación de óxido nítrico, que va a ser un potente vasodilatador a nivel de la arteriola aferente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, yo tengo un estado de hipogolemia, para mantener, porque lo que va a interesar primero es mantener la tasa de filtración glomerular, entonces contraigo la arteriola aferente, dilato la arteriola aferente y hago que pase gran cantidad de líquido hacia el glomérulo. ¿No es cierto? Y cuando yo contraigo mi arteriola aferente, esta arteriola aferente, hago de que haya mayor resistencia y la tasa de filtración glomerular se mantenga. Eso es lo que hace el aparato yoxetromedular. ¿Ok? Obviamente, cuando pasa más tiempo de estado de hipogolemia, ¿Ok? Y no mejoro la golemia en 48 horas, como he comenzado con mi grupo en el caso de la incularenal aguda, si no mejoro esto, ya al organismo no le va a interesar mantener una filtración glomerular adecuada, lo que el organismo quiere es mantener la vida. Entonces lo que hace es vasocontraer, luego de un tiempo, la arteriola aferente, y así donde disminuye la filtración glomerular, disminuye la irrigación a los tubulos y por eso se produce una falla renal. ¿Ok? Eso ocurre en estado de hipogolemia. Pero ¿qué ocurre en el caso contrario? Cuando, por ejemplo, nosotros consumimos, por ejemplo, una parrillada, o consumimos un exceso de sal, o de pronto, no sé, algo que genere un aumento de la golemia. Esto a la vez va a generar un aumento de filtración glomerular, ¿no es cierto? Mayor volumen a nivel glomerular, mayor volumen a nivel tubular, y va a ser sensado por la macula densa. Y la macula densa va a sensar que haya mayor cantidad de cloro, y lo que va a hacer es estimular la liberación de adenosina. ¿Ok? Y va a inhibir la liberación de renina. Entonces, si yo genero mayor producción de adenosina, la adenosina es un potente vasoconstrictor a nivel de la arteriola aferente. Entonces, del exceso de volumen que yo tenía, voy a generar por la elección de la adenosina que se cierre este espacio. Y al cerrarse ese espacio, va a generar una disminución del volumen. Y la tasa de filtración glomerular se va a regular hasta que pase el estado de volumen. ¿Ok? Eso es lo que hace mi sistema de renina de agitación de adenosina. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque eso es importantísimo que te dé claro, chicos. ¿Nada? ¿Ninguna otra pregunta más? ¿Ahí? ¿Todo claro? Aunque sea por WhatsApp, por favor. ¿Por el chat? Claro, doctora. Ok. Entonces, eso es lo que hace el aparato yuxtoglomerular. ¿Ok? Esta es la barrera de filtración. La barrera de filtración está formada, como pueden observar acá, por los podocitos. Y entre cada podocito, está formado por un diafragma de nituras. Está formado por podocitos, por la lámina basal y por el epitelio fenestrado. Entonces, sabemos que está formado por tres cosas, la barrera de filtración. Entonces, tenemos los podocitos y el diafragma. Este diafragma es muy importante porque este es el que va a permitir que pase o no ciertas moléculas. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué moléculas no pasan? Las moléculas de gran peso molecular, por ejemplo, el múmina, que pesa 67. ¿Ok? Ok. Tenemos después los túbulos. El túbulo contorneado proximal, el aco de genio y el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado proximal, como sabemos, no sé si se puede observar acá mejor, tiene segmentos S1, S2. ¿Ok? Mide aproximadamente 15 milímetros de largo y 55 milímetros de diámetro. ¿Ok? Son células que tienen muchas características citológicas. Por ejemplo, tiene un ribete cepillo, es más acidófilo, tiene menor diámetro luminal, una luz a forma de estrella, si lo pueden ver en microscopio, y tiene una menor cantidad de núcleos. ¿Ok? En el asa de Hengle, en cambio, el asa de Hengle, luego del túbulo contorneado proximal, ¿Ok? Tiene una forma de un tubo con forma de una horquilla. Se divide en dos secciones, en el asa de Hengle delgada, que más se va, mucho más en la nefrona cortical, y en el asa de Hengle gruesa, en la nefrona yuxta glomerular. ¿Ok? ¿Cuáles son las características citológicas? Bueno, que tiene menor diámetro y las células están aplanadas. Luego vamos a ver la función, no se preocupe. Bien, en el túbulo contorneado distal, también es el último segmento de la nefrona. ¿Y qué características tiene? Que, bueno, no tiene ribete en cepillo, es menos acidófilo a comparación del túbulo contorneado proximal, tiene mayor diámetro luminal, tiene una luz circular y tiene una mayor cantidad de núcleos. Ok. Luego que salimos del área de la nefrona y de los túbulos, vamos a las vías urinarias. Las vías urinarias pueden ser vías intrarrenales o pueden ser extrarrenales. Cuando hablamos de las intrarrenales, decimos que están compuestos, por ejemplo, por cálices renales y la pelvis renal, como hemos comentado, ¿no es cierto? Los cálices mayores y la unión de esas es la pelvis renal. ¿Ok? Y cuando hablamos de las estructuras extrarrenales, hablamos de los uréteres, saliendo de la pelvis, Basta que pase la pelvis renal y entre los uréteres, la vejiga y la uretra, esos son parte de las vías urinarias extrarrenales. ¿Ok? Esa es una pregunta de examen. Bien. Continuando con la atomía, vamos a ver ahora la irrigación. ¿Ok? La arteria renal, como hemos observado, viene de la aorta, ¿no es cierto? Y la aorta sale la arteria renal. La arteria renal se va a dividir en arteria renal anterior, ¿ok? Y la arteria renal posterior. ¿Ok? O la rama anterior de la arteria renal y la rama posterior de la arteria renal. ¿Ok? Esta rama posterior de la arteria renal es la que pueden observar acá y la rama anterior. Se va a dividir en arteria segmentaria superior, arteria anterior segmentaria superior y arteria segmentaria antero inferior. Entonces, la arteria segmentaria superior, la antero superior, la arteria segmentaria antero inferior y la arteria segmentaria inferior. Fácil. Anterior, inferior, antero superior, antero inferior. ¿Ok? Bueno, estas arterias se van a dividir a la vez en arterias interlobulares, es decir, entre los lóbulos, ¿no es cierto?, que hemos comentado anteriormente. Estas arterias interlobares se van a dividir también en las arterias arqueadas, porque forman narco, como lo pueden mostrar acá, miren, son arqueadas. Y estas arterias arqueadas se van a dividir en arterias corticales radiadas, ¿ok? Y esto es a la vez, más adelante vamos a ver cómo llegan hacia los tubos. Entonces, es importante que puedan recordar esto. Entonces, tenemos, por ejemplo, a estas arteriolas, como hemos dicho, ¿no? La sangre entra a los riñones a través de la arteria terminal. Creo que está claro, todo el mundo lo sabe. Estas se van a dividir en arterias interlobares. Obviamente ingresan, ¿no? Arteria anterior superior, anterior superior, anterior superior, anterior inferior, ¿ok? Estas después se van a dividir en arterias interlobares, es decir, entre los lóbulos, que pasan entre las pirámides a través de las columnas renales, ¿ok? Estas arterias se van a dividir en arterias arqueadas. Estas arqueadas nacen de las interlobulares, como hemos comentado aquí, interlobulares, y que limitan, o están en el límite, entre la médula y la corteza, como observamos anteriormente, entre la médula y la corteza, ¿ok? Luego de ahí, de ahí nacen las arterias interlobulillares, ¿ok? Hacia la corteza a través de las arterias arqueadas. Entonces, las arterias arqueadas salen las interlobulillares. Luego de las arteriolas interlobulillares nacen las arteriolas aferentes, que es lo que habíamos comentado anteriormente, que es donde ingresa, pues se hace la función donde va a actuar el aparato yuxo glomerular, que libera, obviamente, sangre en el glomérulo. Y luego de ahí sale, entra el glomérulo y salen las arteriolas esferentes. Es ahí, luego de la arteriola esferente, donde la sangre se libera a un capilar, y en ese capilar hay unión de capilares arteriales y venosos. O sea, capilares a capilares peritubulares, alrededor de los túbulos, ¿ok? Que van a formar o van a ayudar a circular sangre a través de los túbulos renales, ¿ok? Luego de esta unión, obviamente de capilar-capilar, después de aquí la sangre se va a derivar a las venas porque ya entran capilares venosos. O sea, llega la sangre túbulosa, como pueden observar acá, ¿ves esa unión? Aquí se van a encontrar los túbulos. Entonces, va a haber una unión de capilar a capilar venoso, ¿ok? Y luego cuando ingresan al lado de capilar venoso, van a formar ya las venas, ¿ok? Con el mismo nombre y van a seguir hacia las venas renales y se van a eliminar. Esto de aquí va a estar un poco más entendible. Igual lo mismo que hemos comentado, arterias renales, segmentarias, interlobares, arqueadas, interlobulillares, eaferentes, glomerulares eferentes y ahí, en los eferentes, van a ir hacia los túbulos. Son los de irrigación paratubular, o sea, alrededor o al costado de, perdón, al costado de los túbulos renales, ¿ok? Y es ahí donde se va a ir de capilar a capilar hacia los capilares peritubulares y van a formar las venas. Igual, interlobulillares, las venas arqueadas, las interlobares y luego la vena renal y se va a ir a través de la vena cava inferior a la vena cava superior. Un ratito, por favor. Ok. Bien. Entonces, el drenaje venoso es como lo habíamos comentado, ¿no es cierto? Va en relación contraria al drenaje arterial, ¿no es cierto? Hasta que va hacia las venas interlobulillares, interlobulillares, vena renal y la vena cava inferior. Luego, de ahí sigue el plexo, la inervación. Nosotros tenemos acá, aquí hay dos tipos de plexos. El plexo renal, ¿ok? Y el plexo ureteral, ¿ok? Ambos están formados por un sistema simpático y un sistema parasimpático. Obviamente, el sistema simpático está de color rojo y el parasimpático de color azul. Entonces, ambos, tanto el sistema simpático como el parasimpático, forman dos plexos. El renal y el plexo arterial. ¿Ok? Ambos tienen también igual ganglios, ¿no? Tienen el ganglio aortorrenal, tienen el ganglio renal, que va a dar inervación simpática e inervación parasimpática. Pregunta examen qué plexo, o sea, renal y ureteral. ¿Ok? Entonces, ahí se van a dar cuenta que el plexo simpático, por ejemplo, que viene del ganglio aortico renal, ¿ok? Va a llegar a formar diferentes tipos de nervios, vienen acá. Este es el ganglio aortorrenal, este es el ganglio renal. Y estos ganglios renales van a inervar más o menos a nivel del T12, ¿ok? Con el nervio esplácnico, ¿ok? Y este ganglio igual también va a generar mayor liberación y va a inervar al nervio esplácnico lumbar. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde parte esto? Siempre de los ganglios del plexo renal y del plexo ureteral, que tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son las funciones del riñón? Eso es importante saber. Primero, es la regulación de la composición iónica de la sangre, ¿ok? Tanto el potasio, como el calcio, como el cloro, como el fósforo. Regulación del pecho sanguíneo, regulando el hidrogenión y regulando el bicarbonato. Y regulación de la bolemia, ¿no? Es una cuestión de la hoy conservación de agua. Regula la presión arterial con la secreción de renina. Como habíamos comentado, si al final termina en renina gerencial 2-0, la erosina reabsorbe agua, ¿no es cierto? Y a la vez que reabsorbe, perdón, sodio, reabsorbe agua y eso mantiene la bolemia y por ende la tensión arterial. Mantiene la osmolaridad de agua y solutos y la producción de hormonas como calcitriol, calcitriol y eriropoyetín. Se encarga también mucho de la producción de la glicemia con la gluconeogénesis y la excreción de desechos y sustancias extrañas. Por ejemplo, en metabolitos como amoníaco, uria, bilirubina, creatinina, ácido úrico y fármacos. No, 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 no. Tenemos otras funciones importantes que es básicamente filtración glomerular, reabsorción tubular, secreción tubular y excreción. ¿Ok? Cuando hablamos de filtración glomerular, que es una de las funciones muy importantes, es el proceso mediante el cual se produce la filtración del plasma desde el glomérulo hasta la cápsula de Bohm. La sangre llega al glomérulo renal a través de la arteriola aferente y por diferencia de presiones, o los móticas y los cáticas, atraviesa la membrana del endoteliocapsular y se filtra hacia la cápsula de Bohm. Ese filtrado tiene composición semejante a la del plasma y con la excepción de que obviamente no libera proteínas por el peso molecular que tiene, ya que son moléculas demasiado grandes y pesadas que no pueden atravesar ese endoteliocapsular. Es el endotelio o la membrana de filtración glomerular. ¿Ok? ¿Cómo ocurre esa filtración? Bueno, tenemos acá la membrana endotelio o la membrana de filtración. Tenemos una capa endotelial, una membrana basal y una hoja visceral de la cápsula de Bohm. Este endotelio tiene fenestras que obviamente no permiten el ingreso de proteínas. ¿Ok? Porque no hay proteínas que pueden ingresar como la albúmina, ¿no? Que son mayores de 90 nanomoles. ¿Ok? O un peso molecular. Generalmente son 37 de albúmina que no pueden ingresar. Y la membrana basal pues tiene fibras colágenas y glucosaminoblicanos que también ayudan a que no puedan filtrarse proteínas. Y tenemos una hoja visceral de la cápsula de Bohm que tienen podocitos y hendiduras. Estas hendiduras son como el diafragma también. O sea, podocitos con hendiduras y diafragma. Va a ser muy importante porque si ese diafragma falla, se va a filtrar todo lo que no queremos. ¿Ok? Bien. Nuevamente para ver que está formado, porque es una pregunta de examen, porque está formando la barrera, ¿no es cierto? De absorción o la defiltración, perdón. Por el etotelio fenestrado, por la membrana basal, los podocitos. Y acá tienen una heridura que es el diafragma. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de reabsorción tubular, decimos que es un proceso mediante el cual la mayoría de estos componentes filtrados pasan desde el túbulo renal hacia los capilares tubulares. O sea, se reabsorben. O sea, no todo lo que se filtra se va a eliminar, sino también se va a reabsorber. Solo se reabsorben cantidades específicas, ciertas sustancias, dependiendo de las necesidades corporales en ese momento. Y la reabsorción tubular permite que el organismo retenga mayor cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Realizándose todo este proceso en la porción tubular de los riñones y el túbulo colector. Esta reabsorción se va a dar por mecanismos de transporte activo o transporte pasivo. Y este transporte pasivo puede ser por difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple básicamente se debe de acuerdo a la gradiente de concentración, ¿no es cierto? Y la difusión facilitada a través de canales. Por ejemplo, canales de sodio, canales de sodio, canales, por ejemplo, de glucosa. Se van a reabsorber a través de canales, ¿ok? En cambio, la difusión simple es a través de gradiente de concentración. Y otra función también importante es esta. Cuando hablamos de reabsorción, hablamos del túbulo contornado proximal, asadijengle, distal y túbulo colector. Eso también es para un examen. El 65% de agua se va a resolver a nivel del túbulo contornado proximal. El 100% de glucosa y aminoácidos de sodio, potasio, cloro y carbonato. A este nivel, se realiza también la absorción de agua en un 65%. En el asadijengle, en cambio, se va a resolver un 15% de agua, pero también de sodio, potasio y cloro y de urient. Y en el túbulo contornado distal, se resuelve ya menos cantidad de agua, aproximadamente un 10%. También se va a resolver sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Y acá tiene un papel principal la aldosterona, porque es una hormona que va a actuar a nivel del sodio, potasio, tepeasa, generando la reabsorción de sodio y eliminando el potasio. Y en el túbulo colector, se resuelve aproximadamente ya el 9.3% de agua, porque todo se resuelve a nivel del túbulo proximal, disminuyendo de este modo la diuresis, ¿no? Y determinando así la reabsorción facultativa. Entonces, en total y resumen, el 99.3% de los filtrados se resuelve a nivel del túbulo continuado proximal. ¿Ok? Listo. Y por lo tanto, el 0.7% restante formará la orina y en una cantidad aproximada de 1.5 litros al día. ¿Ok? Y la reabsorción tubular se realiza a lo largo de todo el túbulo, cuando hablamos de agua. Se filtra aproximadamente 180 litros de agua al día. Y el volumen de orina es aproximadamente 1.5 litros. Y eso se da por el porcentaje de reabsorción que tiene. ¿Ok? A nivel del túbulo contorneado proximal se va a resolver el 99% de agua y solutos. Se absorbe sodio, potasio, cloro, calcio, bicarbonato, fósforo, aminoácidos. Y a través de todo, a través del túbulo contorneado proximal. ¿Ok? ¿Por qué medio se va a reabsorber? Por un transporte activo o un transporte pasivo. ¿Ok? El transporte pasivo se da a través de bórtices en cepillo de las células, ¿no? Y eso se da a favor de la gravedad, como les he comentado. Cuando tiene transporte pasivo, es a favor de la gravedad. Mientras más concentración, de mayor concentración, a menor concentración. Y el transporte activo a través de la bomba de sodio, potasio, ATPase. En la membrana vasolateral. Tenemos dos tipos de membrana. La membrana que se encuentra pical, es decir, en la luz y la membrana vasolateral que se va a encontrar en la sangre. Entonces, se va a reabsorber también a nivel de la membrana vasolateral. ¿Ok? Y cuando hablamos de reabsorción de nutrientes, el 100% de glucosa, aminoácidos, ácido láctico y otros metabolitos. Entonces, se va a reabsorber también gran cantidad de sodio, agua por osmosis. Aumenta también la presión osmótica. Y se reabsorbe gran cantidad también de potasio, cloro y bicarbonato. Entonces, todo lo que hemos conversado a nivel de túbulo contoneo proximal, se va a resolver agua, sodio y potasio en 65%, glucosa en 100%, cloro, uria en 50%, bicarbonato en 80%. ¿Ok? Mediante transportadores de sodio, glucosa. ¿Ok? Cuando hablamos del sodio. También sabemos que hay transporte activo y transporte pasivo, como lo hemos comentado. Tenemos también contratransportes. ¿Ok? Es decir, ingresa sodio y elimina hidrogenio. Es los contratransportes. Y reabsorción de sodio a favor del gradiente y concentración y secreción de hidrogenio. Bien. Tenemos también, como hemos comentado, contratransportes de sodio y hidrogenio. Y también tenemos la reabsorción de bicarbonato con sodio. Va a haber una reabsorción pasiva también de gradientes de electroquímicos. Una reabsorción pasiva, como hemos comentado, transporte pasivo. Ok. Y en la segunda mitad del tubulo, torneado proximal, va a haber también la presencia de acuaporinas, que va a favorecer la reabsorción de agua, solo el pase de agua. Y secreción, por ejemplo, de amonio, de urea y aparte de algunos amortiguadores. ¿No es cierto? O sea, va a haber también reabsorción y va a haber secreción. Cuando hablamos del ácido de Hengle, en el ácido de Hengle se va a reabsorber agua, sí, pero no en gran porcentaje como en el proximal. Se va a reabsorber aproximadamente un 15%. También sodio y potasio en un 20% al 30% y un cloro en un 35% y bicarbonato en un 10% al 20%. Es relativamente permeable al agua. ¿Ok? Y en el tubulo contorniado distal se va a reabsorber agua en el 10% al 15%. Y existen contratransportadores de sodio y calcio también, que va a favorecer a la absorción de calcio. A este nivel va a actuar también la paratormona. ¿Ok? Y ya sabemos la función del asparatormona. Entonces, a nivel de tubulo contorniado distal, vamos a ver dos tipos de células. Las células principales y las células intercaladas. Las principales son las que van a reabsorber sodio y van a secretar potasio. En cambio, las intercaladas son las que van a reabsorber potasio y también bicarbonato y secretan hidrogenio. O sea, resuelven potasio, en cambio, no las secretan como las principales. Se absorben potasio y bicarbonato y van a secretar hidrogenio. Cuando hablamos de la secreción tubular, como sabemos, es un proceso también inverso a la reabsorción tubular. Mientras también uno genera una reabsorción tubular, este devuelve las sustancias del filtrado de la sangre. A través de la secreción tubular, pasan algunas sustancias desde la sangre de los capilares peritubulares hacia el túbulo contorniado distal. Entre las sustancias secundadas se van a encontrar lociones de hidrógeno, lociones de potasio, lociones de amonio, de creatinina, de ácido úrico y de algunos fármacos. ¿Cuál es la finalidad? Es que esa secreción tubular es eliminar ciertas sustancias de desechos, así como participar en el control del pH también porque va a eliminar hidrogenio. Y al mismo tiempo también debe mantenerse dentro de los límites normales. Más o menos el pH es entre 7.35 y 7.45. Y esto se debe a la regulación que tienen los túbulos, especialmente distales, para la eliminación o no de potasio y de hidrogenio. Estos son los tipos de transportes que tenemos. Tenemos un antitransporte, que son bombas de sodio, potasio y tepeaza, que permiten el ingreso de sodio y la eliminación de potasio. Tenemos también contratransportes o transportes, como por ejemplo pueden observar acá, de sodio y glucosa. Tenemos un antiporte, como lo vamos a ver acá, que ingresa sodio y se elimina potasio hacia la luz del túbulo. Tenemos carriers que son como canales, ¿no es cierto?, que puede ser parte de una difusión facilitada, como por ejemplo el de la glucosa, el del aminoácido. Tenemos canales iónicos, por ejemplo, de cloro, de sodio. Y tenemos acuaporinas que básicamente se encargan de la absorción de agua, solo agua. Entonces, eso nos va a ayudar, que es un resumen de un cuadro de contenido interesante, para saber qué es lo que se va a reabsorber y a qué nivel. En el túbulo contornio proximal, como hemos comentado acá, ¿va a haber reabsorción de agua? Sí. En el asa de gengla y en el gada, ¿reabsorbe agua? Sí. Pero en el asa de gengla y gruesa, no reabsorbe agua. En el asa de gengla y gruesa, actúa mucho lo que son los transportes de sodio y potasio, ¿ok? Las bombas. A ese nivel, del asa gruesa a las bombas. Es impermeable el agua. El túbulo contornio proximal actúa la albosterona, que tiene mucho que ver con el sodio y el cloro. Igual es impermeable el agua, o sea, tiene más que... Cuando es impermeable el agua, tiene más función de las bombas, ¿no es cierto? Sodio y potasio, por ejemplo, que piensa. El túbulo colector, pues también va a actuar la albosterona para la reabsorción de sodio, ¿ok? En el túbulo colector, este, vamos a encontrar también que va a haber secreción de hidrogeniones y potasio por acción de la albosterona. Y obviamente, aquí, en cuanto a la impermeabilidad del agua, si es que obviamente hay hormona antidiurética o no hay hormona antidiurética, ¿no? Si es hormona antidiurética, obviamente va a haber reposición de agua por activación del saco apórico. Entonces, ese es el sistema renal de hidrogenesis y aldosterona, ¿no? El sistema renal de hidrogenesis y aldosterona va a controlar la regulación del flujo sanguíneo hacia el glomérulo y dentro de esto. La renina, como hemos comentado, es una hormona que se crea para todos los glomerulares, específicamente las células yuxaglomerulares del riñón, ¿ok? Y está formado también por, también el aparato yuxaglomerular por máculas densas. Las máculas densas ya sabemos que son las células que van a encargar de la liberación de la renina. Y la mácula densa es una región también modificada del glóbulo contorneado cristal, ¿ok? Cuando se pone en contacto con la arteriola aferente. Y las células ex-glomerulares son células granulosas, o sea, no tienen gránulos, que se encuentran localizadas en la unión entre las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Son las células de células ex-glomerulares. Bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, como ya hemos comentado anteriormente, para que quede un poco claro, que tenemos una deshidratación, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia, una disminución de sodio. Esto va a ser, va a haber una disminución del nivel sanguíneo, lo que lleva a una disminución también de la presión arterial. Esto es sensado por las células del aparato yuxaglomerular, aumenta la liberación de renina. La renina, ¿qué es lo que hace? Aumenta la angiotensina 1, ¿no es cierto? Esta angiotensina 1, que por acción de la ECA que se va a encontrar en los pulmones, va a transformar en la angiotensina 2, que es un potente vasoconstructor, a nivel de arteriola eferente. ¿Ok? El angiotensinógeno obviamente viene del hígado, que transforma el angiotensino 1 y el angiotensina 2. ¿Ok? Y vamos a encontrar, nos quedamos en la ECA, lo que viene del pulmón, que se va a encargar de convertir la angiotensina, ¿no es cierto? Una angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Este potente vasoconstrictor, ¿no es cierto? Específicamente de las arteriolas eferentes. Va a generar dos cosas. Que la presión arterial aumente hasta que regrese a la normalidad. ¿Ok? Va a activar las glándulas suprarrenales, o la corteza suprarrenal, para aumentar también la liberación de potasio, también en el líquido extracelular. Aumenta la liberación de aldosterona. Y la aldosterona lo que va a hacer es, obviamente, resolver sodio y agua y eliminar el potasio. ¿Ok? Esto ya aumenta el volumen del líneo. Y esto va a generar un mantenimiento de la presión arterial. ¿Entendieron este cuadro? ¿Se entendió este cuadro? Entonces, sabemos de que el hígado va a liberar el agiotensinógeno. ¿Es cierto? Que va a favorecer a la conversión de renina y agiotensina. Y agiotensina 1 y agiotensina 2. Para eso va a actuar la ECA, que es la enzima convertida a la agiotensina. Bien. ¿Cuál es la regulación hormonal a nivel tubular? Bueno, sabemos de que va a tener mucho que ver con la hormona antidiurética o la brazopresina. Va a regular también la absorción de agua de las células principales. Y va a favorecer a una orina muy concentrada. ¿Dónde se va a generar? En la neuropófisis. Se va a almacenar, perdón, la hormona antidiurética. Ok. Otra función tiene que ver mucho con el efecto arterial natriurético. Que va a inhibir la reabsorción de sodio y agua. Porque evita la natriuresis. O sea, evita que se pierda. Entonces, lo que va a hacer... La natriuresis, cuando un paciente, por ejemplo, tiene una feria cardíaca, la natriuresis lo que hace es que... No es como la diurética que retiene el líquido. La natriuresis es de que se pierda agua. Entonces, inhibe, obviamente, la absorción de sodio y agua a nivel del túbulo contorneado proximal y el túbulo colector, donde se resorben grandes cantidades de agua. Inhibe la ADH, obviamente, porque no queremos que genere más de una absorción de agua. Y la aldosterona. ¿Ok? También tenemos otra función de la hormona paratiroide. ¿No es cierto? Que se genere la glándula paratiroide. Si estimule el túbulo contorneado distal, ahí favorece la reabsorción de calcio por ciertos... Este... Como se llama canales o ciertas proteínas que estimulan, que están formados por canales. O canales que están formados por proteínas. ¿Ok? Y también va a favorecer la eliminación del fósforo. Y una función importante también es la formación o la síntesis de eritropoyetina, que es una hormona, obviamente, de glucoproteínas que actúan sobre las células madres de la menula ósea y van a estimular también a la producción de eritrocitos. ¿Dónde se va a encontrar las células tubulares? Ok, doctor. Chicos, les acaban de enviar el link de asistencia. ¿Hasta ahí, chicos, que acabo de comentar alguna pregunta? ¿O hago las preguntas yo mejor? A ver. Vamos a comenzar. Ninguno del grupo que he tenido en la mañana. A ver. Ángela Raquel Galvez, ¿se encuentra? Sí, doctora. Ok. A ver, coméntanos acerca del aparato yuxaglomerular. Disculpe, si pudiera darnos cinco minutos para llenar el cuestionario y… Yo espero porque hay una insistencia de preguntas. Ok, cinco minutos para que llenen el cuestionario. ¿Les parece entonces? Antes de empezar con las preguntas. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Entonces, nos encontramos a las… ¿Qué hora son, Julán? ¿Ya está aquí? A la 1 y 56. Sí. Gracias. ¿Tú estás? Gracias. 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 La clase anatómica en realidad es una clase sencilla. Más adelante, como nos estén pasando las clases posteriores, vamos a ir viendo todas las funciones renales una por una. A ver, Ángela, ¿a quién le había preguntado antes, chicos? ¿A quién de ustedes le había preguntado? Ángela, cuéntame, a ver si quedó claro acerca del aparato yuxaglomerular, por favor. Ah, sí, doctora. Bueno, lo que usted estaba mencionando, que de por sí está constituido por las, dijo que las células yuxaglomerulares que tienen también dentro la enzima proteolítica, mencionó, que interviene con lo del incremento de la presión arterial. Incluso también mencionó lo que corresponde a la yuxaglomerular. Ok, ¿por cómo se comprime las tres células por las cuales está compuesta el aparato yuxaglomerular? Ah, ya, las células de Paul Kisen, que bueno, creo que lo había puesto como células de LASIS, me parece, sí. Las células yuxaglomerulares y las células de la mácula de onza. Perfecto, ya, a ver, uno más. Este, ¿Ángela Raquel eres? Ya, listo. Ah, sí, sí, doctora, señor presidente. Ya, a ver, a ver. ¿Está Erika Esmeralda? ¿No? Creo que no hayan dado la encuesta. ¿Elvis? ¿Elvis? Sí, doctora, dígame. Ok, la mácula densa. Cuéntanos qué es, cuál es la función de la... Primero, ¿cuál es la función del aparato de las células yuxaglomerulares? Para ver si ha quedado claro. Ah, el yuxaglomerular es, son, este, están en la parte exterior del glomérulo. No, estamos hablando del aparato yuxaglomerular. Ah, no, doctora, no. Pero lo acabamos de decir, a ver, ¿quién puede ayudar a su compañero Elvis? ¿Quién puede ayudar a su compañero Elvis? A ver, un punto más. Brian, a ver, cuéntanos de qué se encargan las células yuxaglomerulares. Así sencillo. Ah, sí, doctora, sintetizan, almacenan y liberan renina, simuladas por la mácula densa. Ya, Brian, ya, listo. Y en la mácula densa, ¿cuál es la función? Ah, sensa, cloro a nivel del túbulo contorneado distal. Esa es la idea. Es cloro, no es sodio, es cloro, ¿ok? Y todo va a ayudar a mantener la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Bien, chicos. ¿Ya respondieron las preguntas que les mandó el doctor Carrasco? Sí, doctora. ¿Todos ya respondieron? Ya, perfecto. ¿Qué pusieron en la primera pregunta? Dice, ¿cuál es el efecto de la paratormona sobre el calcio en el túbulo contorneado distal y la rama ascendente de hengle? Por favor, a los grupos que he comentado antes. Uno de ellos, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la respuesta? A ver, Carol. Que estimula la reabsorción de calcio, doctora. Muy bien, ya. Segundo, ¿cuál es el efecto de la geotensinógeno 2? También lo he comentado ahorita. A ver, Carol. Sí, doctora. Que aumenta la excreción de sodio. Ok, ¿por qué? ¿Alguien que la pueda ayudar a ella? ¿Por qué aumenta la excreción de sodio la geotensinógeno 2? A ver, Néstor. Néstor. Néstor, ¿me escucha? No te escucho muy bien. A ver, coméntanos. No, porque aumenta la liberación de la geotensinógeno 2. Muy bien. Perfecto. Un favor. ¿La delegada quién es? ¿Sigue siendo la misma? ¿Flavia? No, doctora. Es mi compañera Ariana. Ya, un favor. ¿Podrías apuntarme, Ariana, las intervenciones de ahora? Levanten la mano quienes han intervenido, por favor. Néstor. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, Brian. El que no respondió, no. Ya, claro, perfecto. Sí, también va la intervención. Pero hecha todo, por favor. Si fuera posible, Oriana, o si no, ¿cómo se llama Flavia? ¿Podrían apuntarlo? Sí, doctora, Ariana también está anotando. Ok. Ya. No se me van a olvidar, igual le voy a hacer un screenshot, pero necesito que lo apunte. Tercero, los glomérulos, o sea, los glomérulos de floras que virtualmente carecen de segmento delgado del asa tendente de Hengle, ¿dónde se localizan? Eso lo comenté también. Son los glomérulos que se encuentran con asa Hengle más corta. A ver, Leidy. Perfecto, está bien. Sí, doctora, era en la región más externa de la corteza. Ok. Y la alteración individual que siempre induce la intensidad de la filtración glomerular, ¿cuál es? María. Bueno, igual, como saben, es solamente para aprender porque igual la respuesta está, es la base de dilatación glomerular, ¿no es cierto? Como sabemos, mayor dilatación, mayor a un metro, ¿no es cierto? De la filtración glomerular, ¿no es cierto? Pero ahora sí, a todos están y te viniendo cuando tienen las respuestas, ¿no? Se pasan. La filtración glomerular, ¿no es cierto? La filtración glomerular, ¿no es cierto? Bueno, ya está.